Cultores del séptimo arte le piden al gobierno del Cesar la conformación del Consejo Departamental Cinematográfico a fin de poder desarrollar su proyecto. Hoy estamos lanzando un SOS porque no tenemos Consejo Departamental Cinematográfico y esto a raíz de varios inconvenientes que se han presentado por la gobernación, por parte nuestra, en fin, no se ha podido llegar al fin de la convocatoria. Desde el año pasado se lanzó una convocatoria que no llegó a trascender más de la gobernación, o sea, el gremio no tuvo conocimiento de que hubo convocatoria, entonces nadie se apuntó, nadie aplicó. En enero se volvió a presentar la convocatoria y ahí hubo información y nos presentamos 15 personas como representantes y 112 personas como votantes, pero nos informaron en marzo de que no podía continuar con el proceso de elección porque hubo dos de los gremios que no fueron representados, que fue el gremio de guionistas y el gremio, es que se me escapa ahora mismo, pero en el mismo comunicado nos informaron que Karina Rincón había renunciado a su cargo, entonces que quedábamos sin saber qué hacer, o sea, este año no hubo Consejo Departamental de Cinematografía. La problemática del no haber Consejo Departamental es que no tenemos, no podemos aplicar a convocatorias nacionales donde destinan un presupuesto para la realización de cortometrajes y desde el año pasado largometrajes, o sea, este año el Departamento del Cesar no tuvo ese presupuesto para la realización. Nosotros desde el 2017, por primera vez que se creó el Consejo, hemos realizado ya varios cortometrajes, Nina Marín, yo he realizado Oveja Negra, Plácido se realizó también, y hay que entender que esto trae una dinámica al gremio audiovisual del Cesar, que además cuenta sus historias, muestra la cultura vallenata, y además trae una dinámica a la economía de la región, porque detrás de una producción no solamente hay técnicos, hay director de fotografía, ni producción, sino que también se mueve el transporte, la alimentación, catering, hoteles. Entonces, este año no pudimos presentarnos porque no hay Consejo Departamental, entonces el llamado es urgente a la gobernación a que nos ayuden, o una de dos nos permita elegir a estas dos gremios que aún faltan por representación, que además más adelante nos dimos cuenta que sí se habían presentado personas, pero nunca se supo el por qué no llegó a ellos esa convocatoria, la hoja de vida de ellos, o la otra es que vuelva a hacer una convocatoria de elección del Consejo Departamental de Cine.